Hola, buenos días. Mi nombre es Ivonne. Para todas aquellas bellas personas que todavía no me conocen, para que me conozcan, soy Ivonne. Este es un canal bendecido por Dios. Este es un canal de familia. Ustedes son mi familia. Ustedes son parte ya de mi familia. Y esta es mi casita de YouTube y es su casita también. Este es un canal de las cuarentonas. Un canal de mascarillas naturales y de mucho más. Videos, van a ser videos variados. Este le quería decir por qué es de las cuarentonas, porque yo tengo 48 años y pueden ver mi rostro. No tengo patas de gallina, no tengo bolsas en los ojos, no tengo arrugas, no tengo la cara manchada, ni nada, porque yo me cuido. Yo quería subirle hoy, ¿verdad? Cómo esfoliar sus labios, porque tenemos que cuidarnos también los labios, no una mala cara. Los labios también. Vamos a estar utilizando un cosito así, lo que tengan ustedes. Vamos a estar utilizando miel. Vamos a estar utilizando aceite de oliva extra virgen. Si lo tienen extra virgen, mucho mejor. Vamos a estar utilizando azúcar morena. Vamos a estar utilizando aceite de almendra. Si no tienen aceite de almendra, le pueden echar un poquito de aceite de coco. Vamos a estar utilizando un medidor. Vamos a estar utilizando la cuchara para mover lo que estamos haciendo, la mascarilla. Y una cintilleta para quitarnos, para limpiarnos los labios. Vamos a empezar con la cucharita de miel. Yo uso el medidor también. Ok, perdonen. Esto es una cuchara. Yo voy a utilizar. Se me está acabando la miel y yo no puedo estar sin ella. Con porro a comprarme otro bote. La miel es muy buena. También mis hijas solas para cerrar los poros de la cara. La miel tiene muchos beneficios para la cara. No nada más para la cocina. También para la cara. Ahora vamos a estar utilizando una cuchara de aceite de oliva. Aceite de oliva. Vamos a taparlo para ir con el proceso de un tercer procedimiento, que es la fruta y morena. Esto lo vamos a coger dos cucharas. Dos cucharitas. Lo echamos aquí. Cogemos poca cuchara más. No creo que es. Ok. Otra cuchara más. La echamos ahí. Ya terminamos con todo. Ahora nos falta el aceite. El aceite no se le echa mucho. Se le echa un poquito. Vamos a coger un cuarto de aceite. Que es un chupitito. Ya ustedes ven. Aceite de oliva. Como les repito. Si me quieren aceite de oliva. Pueden usar aceite de oliva. Así. Y ya están todos los ingredientes. Ahora yo cojo la cuchara. Yo lo muevo todo. Todo. Esto es para estudiar los labios. Te dejan los labios. Te dejan los labios. Corrosos. Ustedes con los labios. Es suave. Se quita la desequedad de los labios. Si tiran los labios. Aquí. Aquí ustedes. Esto es la mezcarilla. Y no se usa. De la sección. Ya ya me estoy en el fondo. Todo mezclar. Ahora yo limito la cuchara. Se corta la cuchara. El dedito. Ustedes van a coger. Y esta cantidad. Este van a dar mis cajes. Circulares. Y la cuchara. 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 Arriba. Y abajo. Esto era para la circulación. De la sangre. De los labios. Circular. Esto se llama. Escoliar los labios. Vamos. Los precios. Omos por encima. Lo ponemos para el lado. Se sucia los labios. Vamos a la cuchara. Nos das un gran polo intercundir. Ahora cumplimos. En este canal todas las cargas que se hacen son efectivas porque yo las uso y yo aprendí de mi abuelita y mi abuelita murió a los 91 años y ella no tenía ni una azúcar y yo heredé todo de ella, así quiere decirle que nadie me dice con ustedes pero los amigajes especialmente también los listings se estiran al año después de un año no tienes que educarlo, porque tú te lo pones y lo que hace es que se temen los límites y esto es que el listing todo sirve ya, ya que los maquillajes de la cara se aspiran en un año también. Hay mucha gente que habla de maquillaje pero me deja saber la verdad a ustedes. En este canal no se miente, en este canal se dice la verdad. Este es un canal bendecido por Dios, un canal de amor, de paz y no de problemas ni nada. Yo quiero que ustedes me digan, que ustedes que me ven, que dar bien para yo enviarles para mi corazón sucio desde mi, hacia el que las estrellas. Te quiero las que nos recuerda suscribir. Cajal una palita para cuando lleguen a su video, ustedes me llegan la notificacion, la que pueden compartir con sus amistades. Ok. Le quiero decir también que Este es un canal variado de mascarilla, este es un canal variado de mascarilla que es mucho bendecido. Mi canal está creciendo porque Dios lo va a bendecir y así Dios lo quiere y usted lo va a bendecir. Lo voy a ir a un poco a poco, viendo mi video de la miniatura, voy a decorar mi pan gran, voy a hacer todo paso a paso, todo esto empieza a restaurar a su vida, todas las culturas ya empezaron a abrir, ellas empezaron poquito a poco y así Dios lo quiere y para mi también. Aquí las dejo con esta rica mascarilla para que todos la pastiquen y sientan lo que vos sienten. Tremendo un beso, bien grande a todos tan bella gente que nos están viendo. Te quiero decir que los bendecidos son los días y que Dios lo bendiga y nos bendiga en su vida. Gracias a todos.